Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor A mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y en el ángel mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna y las bendiciones donde voy Ay, 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 ay Ay, mi madera de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis tonas, agua ardiente, si lo mejor También el tequila blanco con su sal de gran sabor Ay, 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 ay Ay, mi madera de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción Y en el ángel mi позino, por la sierra yo me wanna Ay, 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 ay Ay, mi madera de mi corazón Ay, 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 ay Ay, mi madera de mi corazón mis. ¡Tantán! ¡Gracias!